Y por su parte, la Defensoría del Consumidor constató que los precios de los productos de la canasta básica no hayan sufrido incrementos bajo la excusa de la tormenta tropical ETA. Veamos los resultados de la inspección que hizo esta mañana en un mercado de San Salvador. En tiempo de emergencia debido a la amenaza de la tormenta ETA, inspectores de la Defensoría del Consumidor visitaron el mercado central de San Salvador para constatar que no haya un incremento en los precios de la canasta básica. Sabemos que debido a la situación que puede generar la tormenta, la población se acerca a diferentes centros de abasto a efectos de poder contar con productos de primera necesidad y es por ello que nosotros estamos realizando este tipo de inspecciones. Verificamos los precios a efectos de poder identificar si hay un incremento injustificado de los mismos y también estamos verificando el tema del abastecimiento que es algo muy importante. Según los comerciantes, los costos de esos productos se han mantenido a pesar de la situación meteorológica que se vive actualmente en el país. En cuanto a los granos básicos, pues no ha subido. El frijol, el arroz, el azúcar, no, se ha mantenido el precio. ¿En cuánto andan los precios? 70 el frijol tinto, 75 el seda y 50 el arroz precocido y blanco. Pero el frijol y el maicillo, maíz, se han mantenido. Lejos de subir, como que ha bajado el maíz. Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, aseguró que la inspección se está realizando simultáneamente en diferentes municipios de San Salvador. Y a los comerciantes que se hayan aprovechado de la emergencia para incrementar el precio de los granos básicos, serán multados. Tenemos el llamado a la población. En el caso de identificar algún producto que esté incrementando el precio, puede denunciarlo a través del 910 o de nuestro WhatsApp, el 78609704. En el caso de identificar algún incremento injustificado en los precios, se inicia un proceso sancionatorio que puede llevar a una multa de hasta 500 salarios mínimos. Con imágenes de Daniel Acevedo, Abigail Castro, Noticias Cuatro Visión.